hola chicos serian y dos a un nuevo vídeo de wildreaf aquí les habla su amigo after bueno chicos tenemos un vídeo realmente interesante porque vamos a ver los tres mejores campeones para mainear en carroll en wildreaf es algo que realmente siempre me preguntan no qué tipo de cambio les recomiendo para poder jugar para poder aprender y sobre todo para que les ayude obviamente en sus partidas así que bueno en este vídeo lo que tiene en consideración realmente son tres tipos de campeones por cada rol para ver un campeón de dificultad baja una dificultad media y otra dificultad alta no eso para que si son jugadores más nuevos bueno puedan jugar el tipo de campeones son jugadores más experimentados puedan aprovechar algo obviamente mucho más difícil y también que obviamente el desempeño de los cambios puede variar por él o no si son en los más bajos son los más altos así que bueno va a ser interesante y otra cosa que va a tener en cuenta realmente a la hora de elegir este tipo de campeones es la estabilidad en el método principalmente eso son apenas realmente que creo que es algo muy bueno en wildreaf no porque se aprende a jugar un campeón que normalmente está en lo más alto que no importa el parche no importa el meta siempre le puede sacar provecho creo que es una de las cosas más importantes obviamente a la hora de elegir un main en lo que sería este juego así que nada comencemos con lo que sería la línea del varón y bueno depende dificultad baja obviamente va a ser set no un campeón realmente que desde que salió es un eterno tier ese el a tople un cambio que siempre tiene un gran desempeño que siempre está en lo más alto la gente lo suele jugar muchísimo también suele ganar bastante y realmente son bien a nivel mecánico sencillo utilizar no tiene nada del otro mundo más que bueno aprender un poco un par de cositas con la animación del básico con la primera habilidad bueno pegar obviamente la segunda realmente es muy fácil aprender a jugar desde ese desempeño realmente bien en todos los celos y bueno eso que me como como digo por lo general de hecho pueden ver que casi nunca tiene que ser un cambio de balance que si no nerfean que si lo bufean o sea por lo general está ahí tranquilo nadie lo toca y siempre está lo más alto siempre tiene un buen desempeño así creo que es ideal realmente para recomendarlo en la tople un complemento de dificultad media que por recomendar es darius no se ve que suele ser muy popular hay que decirlo que son además capaz de hacer la diferencia y bueno te sea las cosas básicamente lo que sería la tople en cuanto que se los intercambios un poco más lentos un poco más rápidos eso es que bueno principalmente depende obviamente de su pasiva así que tampoco es nada el otro mundo y bueno ya una vez ahí lo que podemos decir también es que se destaca también las peleas por equipo que es algo realmente muy importante en el juego es muy bueno a la hora de las team fights de obviamente para hacer reset y ese tipo de cosas así que son gratificantes a la hora de poder jugarlo también y bueno un cambio de dificultad alta de lo que sería la línea del varón por supuesto voy a elegir a jace no es un envión que suele estar en los más altos son lo que se estaca muchísimo en high elo y bueno eso es interesante no es cierto que eso cambia formas que tiene seis habilidades básicas o sea que no es sencillo de poder aprender en el tema de los combos un poco de que bueno con el martillo es un tipo de campeón de a la hora de poder iniciar a distancia es otro tipo de campeón a la hora de poder poquear pero realmente es un envión que si lo sabes jugar realmente le puedes sacar provecho es una locura digo esa de repente campeón que encima es un campeón puede ser rango en la top link que eso te da mucha prioridad yo creo que en las peleas por equipos bueno tiene muchísimo daño y buen chotea y como digo siempre siempre está ahí arriba lo más alto sea realmente siempre está muy fuerte y por lo general casi nunca decae así que bien otro campeón que vamos a elegir ahora el error de la jungla no depende dificultad baja de la jungla el clásico el que todo el mundo quiere iniciar cuando quiere jugar ese rol es obviamente maestro y no maestro allí a ver es lo más básico de la jungla y te enseña jugar bien este rol o sea creo que está bastante bien porque suele ser muy popular sobre todo en los más bajos y bueno siempre que como digo no están complicados sacarle provecho básicamente pegar básicos en el recente la primera vía como mucho bueno algo con la segunda pero en sí es un avión que te enseña a obviamente está buscando pelas constantemente a poder estar ahí pegando todo el rato hacerte una peta aquí de lo más free del mundo y lo más sencillo sólo que suele estar incluso bastante roto o sea lo único que tiene este campeón es que a medida que va subiendo de lo que aumenta la dificultad por supuesto ya carece del tipo de herramientas para poder sacarle provecho y ahí es donde donde se queda no entonces por lo general se juega mucho más en los más bajos en vez que va subiendo y hace poco menos porque ya hay que si eres men que si juegas dúo trío para ponerte un support de pil y otras cosas o sea que ese es el tipo de campeón un ambiente dificultad media que voy a elegir para lo que sería la jungla obviamente tiene que ser casi no yo creo que casi ya está a un nivel por encima de un campeón básico pero lo genial que tiene para mí es que no es tan complicado como un tipo de asesinos no como por ejemplo un rengar o lo mejor un talón no por son bienes más por lo general los asesinos son los bienes que bueno entran tienen que estar saber flanquear entrar el momento indicado pero lo bueno que tiene casi creo que lo hace más sencillo a la hora de entender y dicho aprovechar no es que puede entrar y con obviamente la evolución de la tercera habilidad incluso puede salir se hace haces la kill y entras es el aquí te vas también se tiene muchísimo molida con eso tiene un buen ganqueo y demás algo para mí importante es que puedes disputar muchísimos objetivos no se puede esperar mucho 50 y 50 los dragones en los varones en lo que sea realmente es algo que tiene muchísimo daño y ese combo de la primera habilidad más un smite realmente es bastante bueno o sea que es un asesino sencillo de poder utilizar de ejecutar y realmente funciona bastante bien por lo general se juega mucho y también generalmente está bastante bastante meta así que bien chicos el campeón de dificultad alta que voy a elegir obviamente no puede ser otro que le hicimos el campeón que todo pero quiere jugar en la jungla es leasing y bueno este campeón realmente lo más importante el hecho de que ganen más o pierdas más con este campeón es el nivel que lo puede llevarse a literalmente funciona si este campeón al menos en wall drift es así eso también que en los más bajos pierde mucho en los amigos que va subiendo empieza a ganar más y bueno en los muchos más altos gana demasiado son los que más ganan de hecho son los main leasing es los que más tienen win rate en toda la jungla en lo que es en este juego y eso viene siendo así desde toda la vida de la venta que salió este campeón así que lo más importante es aprender a jugarlo sé que lo sencillo y se pierde dificultad alta como digo es el estandarte que siempre tiene la jungla como campeón y sabrán que bueno tienes que aprender muy bien cómo funcionan los combos la capacidad que tiene encima también que puede ir evolucionando durante la partida hay muchos tipos de forma de jugar este campeón y obviamente ser útil para tu equipo no solamente con kills así que bueno son muy interesantísimo que como digo si aprendes a jugarlo es lo tienes todo lo tienes todo ya jugándole signo ahora vamos hacemos lo que sería la mid lane no el campeón de dificultad baja que voy a recomendar es obviamente el lux no la favorita de riot es también que es cierto que le saca muchas skins pero precisamente eso son bien que suele estar meta constantemente o sea siempre es metalux o sea es una locura que se han conquistado desde hace mucho tiempo es que hicieron el rework súper roto súper bro que tiene muchísimo daño y suele estar ahí así que por supuesto si quieres jugar algo fácil en medio yo te recomiendo el lux o sea juega look siempre esta meta siempre es muy sencilla de jugar además su combo es súper básico metes la primera tercera vuelta y ya guayoteas y borras a cualquiera así que creo que es más fácil imposible no ahora cambian de dificultad media que para comentar en medio es obviamente harino de la redundancia y medio media bueno en fin ari obviamente es un peón muy sencillo también de jugar en general pero ya pasó a otro nivel en el sentido que es un asesino te pide obviamente hacer muchas iniciaciones para un buen corazón hacer un buen combo y manejar bien las fáciles que la puede manejar con su primer su segunda habilidad realmente en forma bastante en las oleadas pero bueno son bien que pide un poquito más de detener iniciación no de poder iniciar a la hora de digamos hacer la diferencia de una tinfa y puedes hacerlo con un buen corazón pero bueno creo que tampoco te metes estando en problemas a la hora de poder iniciar porque bueno tienes un 3 dashes en la definitiva así que también tienes una capacidad de bueno entro si fallo o algo sale mal bueno puedo salir otra vez además también son muy buenos para escapar si te quieren hacer granqueos en la línea cualquier cosa pero tienes capacidad de movilidad así que son lo que siempre tiene mucho daño que constantemente está bastante estable también lo que sería el meta y yo creo que es ideal para poder jugar en medio no y el campeón de dificultad alta que voy a elegir el ámbito quizás alguno yo me imagino que pensar en otros pero yo voy a pensar chicos obviamente en zoe o sea suele estar bastante rota en high elo pero bastante rota si aprendes a jugar este campeón es realmente una locura es muy difícil sobre todo o sea lo más difícil que tiene eso es que bueno obviamente agarras habilidades ahí o activos vamos a decirlo así y bueno que simplemente te pegas un flash que se agarras aquella cosa que si saltas para aquí que saltas para allá eso es realmente quizás a la hora mecánicamente hablando de lo que tienes que reaccionar mucho más rápido de resta es un campeón de poke no sé que porque bastante bien aunque se posicione bien en una pelea y empieza a estar porque ando y pegas obviamente unas primeras habilidades que cuando yo te hace todo el mundo ya lo tiene pero bueno eso es realmente que en high elo siempre está lo más alto tiene un win rate muy muy alto en high elo y yo creo que es lo más recomendado y otro tipo de camiones que también son difíciles en medio pero su win rate tampoco es una locura o sea creo que el de zoe siempre está muy arriba es bastante bueno y creo que renta muchísimo aprender a jugarlo ahora bien hablemos de los a de carnes no depende dificultad baja obviamente va a ir porque tiene un cambio que es bastante confort peak o sea en el sentido que puede jugarlo tranquilamente sin ningún tipo de drama tiene muchísimo rango buena fase de línea es bastante sencillo para ejecutar para para realmente sacar provecho es súper súper fácil no se ven que suele jugarse muchísimo quizás la de carne más jugado a nivel general no lo que sería en la botle y creo que bastante para sacarle provecho como digo incluso en su team fight también es bastante buena lo único que tienes que tener en consideración que no es un baja tanque es nato como tal o sea que ahí se le dificulta un poco más en ese sentido cuando hay metas o digamos composiciones así pero del resto es un de carri como digo confort peak o sea no es realmente difícil hacerlo mal con este campeón y bueno un campeón también que tenemos en cuenta dificultad media es es real no es real es ideal es una de carri yo lo llamo casi que perfecto en el sentido de que es un campeón que es cierto que el que tiene que ir escalando su berlin no es lo mejor del mundo sofá salida no es lo mejor del mundo pero bueno desde hace rato igual incluso eso también se le facilita mucho más ahora en este meta que tiene sí pero igual es un hombre que escala bastante bien que tiene muy buena presencia las peleas por equipo sobre todo ahí es donde más destaca sólo que tiene muchísimos años de distancia que siempre puede estar desde una posición digamos muy safe no porque puede estar muy atrás tienes obviamente igual es el salto digamos la tercera habilidad para reposicionarte en caso que lo necesites y te inician lo que sea y bueno lo que más que tiene que aprender es a pegar habilidades es cierto que el auto apuntado es real te puede ayudar en ciertas ocasiones pero también es muy bueno aprender a lanzar la habilidad tú mismo lo puedes hacer sin ningún tipo de problemas no te resta tampoco tanta velocidad y tanta reacción y bueno eso también que yo creo que es ideal no siempre casi siempre esta meta está en lo más alto así que funciona bien y bueno el campeón de dificultad alta que vamos a elegir de lo que serían los ad carries es drive en chico no puede ser otro que drive driven es el hard counter de la mayoría de los ad carries es la pesadilla de la voz lenga mucha gente odia este campeón pero por supuesto porque pica demasiado su level 1 es lo más insano que tiene el digamos en la voz le tiene demasiado daño y bueno es obviamente una amenaza con lo que sería si tienes un support también agresivo como tú y en early es es una amenaza sobre aunque si llega a sacar dos tres kills tiene demasiado oro por delante ya hacen es una burlamente muy fácil es cierto que si va por detrás se le complica mucho porque realmente eso pero que requiere ítems y requiere mucho daño para empezar a hacer realmente la diferencia pero bueno eso te hace eso es un daño absurdo y bueno yo creo que los may drive lo sabrá y si aprendes a ver este campeón bueno y también son los bienes más difíciles obviamente de poder aprovechar así que creo que si quieres algo difícil que siempre renta que tenga frío que pegue muchísimo y que sea capaz de carrear drive es la opción y bueno en cuanto a los soportes obviamente un soport de dificultad baja voy a elegir a karma chico karma también desde que salió al igual que como fue el set de la toble bueno karma desde que salió como soporte siempre ha rentado es un eterno casi el eterno tiene ese es muy bueno y que yo creo que además te ofrece distintas cosas no es un support de pil en ciertas ocasiones pero también es un support de muchísimo daño no sé que creo que tiene un balance perfecto es también buena fase línea porque es capaz de hacer buena sinergia con botlings un poco más de pokeo de presión pero a la vez también en team fight bueno suele ser bastante bueno también con su definitiva que tiene en wild drift pero bueno también te puede dar pil con el escudo tiene un stun o sea que realmente es completísimo es quizá uno de los support digamos a pedimos a llamarlo así más complejos que tiene juego quizás es karma no o sea que yo creo que se medial no tiene nada en otro mundo a la hora de poder ejecutar o sea de aprender a jugarlo y como yo siempre esta meta realmente siempre renta a jugarse una carmita es un campeón como yo digo es un campeón del bien ahora pasemos a lo que sería dificultad media y bueno aquí voy a elegir al lulu lulu inevitablemente hay que elegir a lulu porque es un campeón que suele ser muy popular se juega muchísimo sobre todo en duo bots no porque es un campeón muy bueno con los supercarris es muy bueno a la hora de estar ahí no ayudando siempre a tu carrera sea en la dc o sea cualquier otro cambio en que tenga que realmente potenciar es súper buena además creo que lo más importante que tienes que tener en cuenta con este campeón de los buenos los timings ahora de poder usar las habilidades porque bueno lulu igual aunque no lo crean tiene un par de mecánicas a la segunda bueno si lo haces a un buen momento puedes hacer la diferencia la definitiva tiene un stun en áreas así agarra gente alrededor o sea que puede levantar y puedes hacer cositas pero bueno para mí lo más importante con este camión es el posicionamiento no como clásico support de pin sí bueno pero con lulu realmente la gente va por ella obviamente ya saben que este tipo de campeones hay que hacerle focus y o si a ellos porque si no te cambian la teamfight así que es lo más importante es posicionarte bien manejar bien los tiempos de todas las peleas por equipos y ahí vas a hacer la diferencia y bueno un campeón de dificultad alta que tengo que recomendar como soporte obviamente no puede ser otro el estandarte de la botlane o sea el leasing de los supports vamos a decirlo así es obviamente tres no eso que realmente si aprendes a jugar esto bueno pues con cualquier cosa siempre un mecánico es cierto no es sencillo de aprender a jugar es también que dicho el gancho o incluso las dos puntadas bastante dudoso o sea que necesitas realmente por lo general apuntar bien si quieres meter buenos ganchos pero bueno también que realmente es un tanque nato pero con mecánicas a que eso es lo que realmente no es tan básico como tipo de campeones como nacional y estar un brown y ese tipo de cosas o sea tres realmente capaz de hacer buenas plays además también tiene daño escala bastante bien y como digo siempre un estandarte de soporte si quieres aprender algo que tiene iniciación que eso también te da capacidad a la hora de poder jugar no porque realmente muchas tipos también depende de ti de que tú puedas tus habilidades así que bueno si quieres hacer la diferencia yo creo que no hay otro support chicos en wild rift si no es tres no así que ver chicos éste realmente serían los mejores cambios para mañar que yo considero realmente en el juego me gustaría saber sus opiniones sus comentarios yo imagino que también ustedes piensan en algunos otros que yo también los he pensado no se los niego pero bueno traté de hacer un poquito a la hora de elegir esto que el sobre todo tenga más estabilidad en el meta que sean campeones realmente que se suelen jugar mucho que la gente realmente les gusta y ser atractivos también a la hora de poder disfrutarlos así que bueno qué les parece espero que les ha gustado mucho el vídeo como siempre aquí les hablo son mi guapo nos a la próxima y hasta luego y